Cada día cerca de 1.500 y 2.500 personas migrantes transitan entre las fronteras norte y sur de Costa Rica, según los registros de la Dirección de Migración y Extranjería. Una de cada cuatro son personas menores de edad. En su tránsito hacia el norte, estas poblaciones han tenido que enfrentar hambre, frío y muchas situaciones de riesgo. Por esa razón, UNICEF Costa Rica instaló una batería de baño sanitario dentro del Centro de Atención Temporal para migrantes Catensur, donde no se contaba con este recurso. Este centro está ubicado en el Cantón de Corredores. En ese espacio se instalaron dos baños para mujeres, dos para hombres y dos baños y lavamanos que cumplen con la Ley 7.600, con el fin de facilitarle el acceso a niños, niñas y adolescentes con movilidad reducida. Cerca de 500 personas al día hacen uso de estas unidades. Además, se ha contribuido expandiendo plantas de tratamiento residuales, ya construidas aumentando su capacidad para una carga de 3.000 personas por día. Todos los proyectos en ejecución de UNICEF en Emisur, Catem y Zona Norte tienen un enfoque en contra de la violencia basada en género, la explotación y el abuso sexual. Se ha trabajado en conjunto para que todos estos servicios estén iluminados y sean lo suficientemente espaciosos y seguros para todas las niñas, las adolescentes y las mujeres. Cabe indicar que en el 2023 es el año con mayor registro de personas menores de edad en tránsito, según el Servicio Nacional de Migración de Panamá. Hasta noviembre de este año se contabilizan 458.000 ingresos irregulares en la selva del Darien, y de esa cantidad, más de 100.000 son niños, niñas y adolescentes. A su llegada al país, los grupos familiares, en su mayoría conformados con al menos dos o tres niños y adolescentes, requieren de servicios básicos de agua, servicios sanitarios y duchas para asearse. Es por eso que UNICEF y sus socios han impulsado la construcción de estos servicios sanitarios, tanques de captación de agua, instalación de tanques sépticos y la ampliación de la capacidad de las plantas de tratamiento de aguas residuales, tanto en la frontera norte como en la sur. Las acciones que impulsa UNICEF Costa Rica se realizan con el apoyo de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica, Embajada de Francia en Costa Rica, UNICEF Estados Unidos y UNICEF España. El acceso a agua potable es esencial para prevenir enfermedades, por eso es tan importante proporcionar un entorno higiénico en donde los niños y niñas crezcan sanos. Todos los proyectos en ejecución de parte de UNICEF en la Estación Migración del Sur Catén y en la Zona Norte tienen un enfoque en contra de la violencia basada en género, la explotación y el abuso sexual. Se ha trabajado en conjunto para que todos los servicios estén iluminados, sean lo suficientemente espaciosos y seguros para las niñas, las adolescentes y también las mujeres. Como parte del Plan de Respuesta frente a la Emergencia Migratoria, Costa Rica distribuye kits para ayudar a que las familias implementen medidas de higiene durante su travesía. En este 2023 se han entregado más de 13.000 paquetes de suministros de ayuda humanitaria e higiene personal. Esos incluyen pañales, toallitas para bebé, toallas sanitarias, jabón de baño, desodorante, pasta de dientes, capa contra la lluvia, focos, botella para agua, gorras, protector solar y también curitas.